A ver, están viendo y no ven. El programa hoy tuvo como invitada a Livia Brito y en redes sociales les llovieron las críticas, no solo directamente en contra de la actriz, sino también al programa, asegurando que Televisa se está burlando de los mexicanos. Entérate en este video de las reacciones que tuvo el programa al invitar a Livia Brito y cómo las críticas hacia Magda Rodríguez se fueron hasta los cielos, asegurando que le encanta el circo. Esto parece que fue más a propósito que nada. ¿En pleno mes patrio se les ocurre invitar a Livia Brito al programa? Apenas unos cuantos minutos después de que el programa hoy tuviera como invitada a la actriz Livia Brito, se desataron fuertes críticas en redes sociales. Varios usuarios escribieron a través de sus cuentas de Twitter comentarios dirigidos a la productora Magda Rodríguez, asegurando que esto era una total burla para los mexicanos. Una vez que el programa hoy todavía publicó un pequeño videoclip en su cuenta de Twitter, con la emisión del programa en donde salía esta actriz cubana, fueron tantas, pero tantas las reacciones negativas que tuvo, que no tardaron en darse cuenta del gran enojo que tenía el público. Algunas personas hasta llegaron a pensar que esto se trataba de un simple rumor, asegurando que Televisa no podía ser tan... tonto. Y en pleno mes patrio invitar a esta actriz, que anteriormente había dicho comentarios no muy gratos para los mexicanos. Y sobre todo ahorita que la situación actual de todo el conflicto que tuvo con el fotógrafo en Cancún, digamos que todavía no está nada resuelto. Así que al haberle invitado a uno de los programas más populares en México, honestamente sí parecía que nos estaban queriendo echar limón a la herida. Incluso varios usuarios hicieron tendencia el hashtag hoy no veo hoy, como manera de propuesta por la presencia de esta actriz, asegurando que verían otros programas. Nosotros ya sabemos que desde hace varios meses este escándalo del fotógrafo persigue a Libia Brito a donde quiera que vaya. Pero al parecer los de Televisa se quisieron tapar los ojos y hacer como que nada había pasado. ¿Que acaso no tienen internet en su casa? ¿Que no pueden ver que en serio, en todas las redes sociales, casi todos los días hay comentarios en contra de ella y su existencia aquí en México? Desde que se dio a conocer la situación de Libia Brito, muchos medios de comunicación empezaron a decir que mejor se fuera de regreso a Cuba. Y fue entonces que Libia Brito sacó sus disculpas, asegurando que ella amaba México. Y que nunca diría algo así, ya que fue aquí donde forjó su carrera. Y que tan bellos, tan hermosos, tan preciosos como somos, le abrimos las puertas. Pero varios testigos aseguraron que en su momento, Libia Brito dijo cosas que no sonaban muy bien que digamos. Es más, ha sido tanta la presión del público que hasta el productor Juan Osorio no la quiso tener de protagonista en su telenovela. Ya que el público se lo estuvo dice y dice. Si pones a Libia Brito como protagonista, tu telenovela va a ser un asco. Nadie la va a ver. Y todo el dinero invertido se va a ir a la basura. Hasta los mismos jefes de Juan Osorio le dijeron que mejor se buscará otra actriz. Y por eso pusieron Ariadne Díaz. Aquí en serio nos estamos preguntando muy seriamente qué pensaban los ejecutivos del programa hoy. Hasta publicaron una fotografía de Libia en su cuenta de Instagram. Y en la mayoría de los comentarios aparecen muchísimos insultos. Es por eso que ahora la mayoría de las críticas se han ido completa y totalmente hacia Magda Rodríguez. Asegurando que es ella quien no le tiene respeto a los mexicanos. Y que en serio a ella no le importa lo que piensa el público. Tan solo déjame decirte que al poco tiempo de haber publicado la fotografía. Se recibieron más de 300 comentarios. En los cuales no había ni una sola publicación. Buena o positiva hacia la actriz. O al menos hacia su presencia en el programa. Pero esto no terminó con una sola publicación. A pesar de que el programa ya no volvió a subir ni una foto de Libia. Pudimos ver que en las demás fotografías que subieron que no tienen nada que ver con la actriz. Muchos de los comentarios aseguraban que la gente iba a dejar de ver su programa. Simple y sencillamente por haberla invitado. Es más, se puede ver una gran diferencia en el perfil de Instagram. Está la fotografía de Libia Brito y más arriba. Muchísimas, pero muchísimas fotografías haciendo referencia a que estamos viviendo en el mes más patrio del año. ¿Acaso de verdad la gente que está trabajando en estas redes sociales no llegó a pensar? ¿Sabes qué? Probablemente la presencia de la actriz de plano generó un gran enojo en los mexicanos. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si mejor evitamos subir una fotografía de ella? De hecho, en su cuenta de Instagram, Libia Brito no subió ni una fotografía del programa. Únicamente las publicó en sus historias. Donde no podemos saber cuántas personas le comentaron. Algo negativo por su presencia. Pero ¿de qué pasó? Estoy 100% segura de que le escribieron mil y un cosas. Obviamente la competencia del programa hoy se aprovechó de esta tan mala publicidad que se generaron ellos mismos. Y empezaron a hacer publicaciones que decían Mejor ponte a ver nuestro programa en donde no aceptamos a gente que haga comentarios malos hacia los mexicanos. Hasta este momento hemos podido ver cómo Libia Brito se ha tratado de mantener al margen. Y ha evitado hablar acerca del tema. De cómo arremetió físicamente en contra de un fotógrafo en Cancún. Sin embargo, tarde o temprano va a tener que volver a dar la cara. Mínimo para tratar de terminar con el desagrado que le tiene el público. ¿Tú qué opinas de su presencia en el programa? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber siempre es tu opinión. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido diferente todos los días. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.